¡Gracias! ¡Gracias, Sensei! La profecía de la destrucción de la Tierra sería cierta. ¿No ignora? No, son las profecías. Resulta que no puedes confiar en ellas. ¡Esperen ahí! ¡No tengo idea de cómo lo hiciste! ¡Pero fuiste a la nave tú solo! ¡Eres un clase B! ¿Cómo te atreves a hacer eso? ¡No te necesitaba! ¡Lo pude haber hecho yo sola! Calvo, pulpo, huevo, toro, bombilla, aguacate... Oye, Genos, dile que se calle. Señor. ¡Mira, niña malcriada! ¡Cállate y piérdete! ¡O paga el precio! ¡Sí, eso es todo! Imperdonable. Así que una niña, ¿eh? ¡Soy más grande que tú, idiota metálico! ¡Ah, Genos! Sigues tú, calvito clase B. Suficiente, Tornado. Ese tipo de comportamiento no es digno de un héroe, lo sabes. ¡Cómo sea! ¿Por qué hay tanto buscapleitos entre los héroes de élite? Oye, Genos, tus articulaciones están al revés. Espera, yo te ayudo. ¡Ay! Perdón, se te zafó el brazo. ¡Ah! Me duele la espalda. ¡Ah! ¡Ah!